Lo horrible que son las figuritas del mundial, panini, lo volviste a hacer. Mirá papá, yo te voy a explicar cuantos pares son trebota. Tenés que agarrar y ponerme al jugador con la pelotita en el pie, haciéndole una jugada. No me podés poner una fotocarnet, mono. Agarrás ahí, lo separás del fondo, le metés un poquito de onda. Ahora le pones el goito de catar ahí arriba, la banderita de su selección. Ahí está, nombrecito, pimba. Y ahora sí, loco, le metés al jugador ahí en primer plano. Esta es la posición de la cancha. Bueno, esta te la tomo, es una info bastante útil, así que te la replico. Y acá abajo vamos a meter datos un poco más crudo. Y vamos a agarrar, vamos a poner Leo Messi, peso, estatura. Esto vamos a meter todo, fecha de nacimiento, está todo bien hasta acá, ¿no? Ponemos esto igual como hiciste vos. Y ahora llamamos un poco de info, loco. Quiero datos para saber si un chabón es bueno o es malo. Vos me pones al 9 de Camerún y yo no sé si el chabón no le hace un gol al arcoidís o si es un fenómeno. Entonces ahí está, me pones eso, no más o menos me ubico. Me pones en qué club juega por si lo quiero ir a buscar. Y acá me tenés que poner un dato clave, loco, el número de figurita. Vos me lo pones atrás, yo despego a la figurita y ya está, no sé ni cuál es. Ahí está, le metés un marco listo, salió, alto, gui.